En un mundo donde la rapidez y la excelencia es lo importante, ¿qué lugar ocupa la excelencia? ¿Cuál debe ser nuestra motivación detrás del deseo de realizar todo con excelencia? ¿Es la excelencia sinónimo de perfeccionismo? Hoy, en Respuestas, la excelencia honra a Dios. Bienvenidos a una entrega más de Respuestas. Hoy continuamos desarrollando nuestras series sobre tu trabajo, le importa a Dios. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Elaine, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo estás, José? Muy bien, gracias. El tema de hoy es la excelencia honra a Dios. ¿Por qué no comenzamos, Miguel, definiendo qué queremos decir con todo esto? Bueno, yo creo que sería bueno, desde el inicio, entrar de lleno en el tema. Y para ello, yo quiero citar una cita, un verso, un texto de la Palabra de Dios, de la segunda carta de Pedro, en 1.3, donde dice, Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos llamó por su gloria y para su gloria y debido y para su excelencia. Yo creo que parte de lo que esto quiere significar para nosotros es que aquello que Dios hace está supuesto a representarle, a magnificarle, a reflejarle. Dios ha hecho y creado todo cuanto ha hecho en el universo precisamente para que Él pueda ser reflejado a los hombres y conocido por los hombres. Cuando hacemos algo mediocre, cuando hacemos algo de inferior calidad, eso no les refleja, eso no les representa, eso no es digno de lo que Él es. Y por tanto, cuando sí lo hacemos con excelencia, sobre todo para su honor, entonces Dios es honrado. Por ahí la idea de que la excelencia honra a Dios. José, al escuchar a Miguel hablar, me surge la pregunta, ¿cada vez que un trabajador hace su trabajo con excelencia, está honrando a Dios? Nosotros hemos venido mencionando a lo largo de los diferentes programas que no todo trabaja, no todo trabajo honra a Dios, porque no basta con hacer las cosas bien. Por ejemplo, poniendo un ejemplo extremo, un narcotraficante que hace bien la droga o que la reparte muy bien, nunca honrará a Dios con su trabajo. Y quizás acercándolo un poco más, si por ejemplo vemos a un contador excelente, un profesional excelente, pero que usa su excelencia, por ejemplo, para encontrar vacíos legales, para evadir impuestos o para reducirle los beneficios a los empleados, puede ganar mucho dinero, puede ganar mucha fama, puede ser muy aceptado, pero ese trabajo no honra a Dios. Yo creo que la excelencia descansa en la justicia, en la santidad y en el amor de Dios. Allí radican las bases para un trabajo excelente de acuerdo al Señor. ¿Tú crees que trabajar con excelencia es solo trabajar con rapidez y eficiencia? Es decir, ¿qué se requiere para trabajar con excelencia? Hay muchos elementos entrelazados para hablar de un trabajo excelente. Por ejemplo, mucho se habla de eficiencia y eficiencia tiene que ver con poder llegar a la meta en el tiempo previsto. Una persona eficiente es porque cumple las metas. Y la rapidez tiene que ver con crear sistemas que sean eficientes para poder alcanzar las metas en el menor plazo posible. Sin embargo, esta practicidad, este pragmatismo, no señala totalmente lo que es la excelencia. La excelencia incluye otra serie de factores que son aún más importantes, como la integridad, la honestidad, prioridades sólidas y correctas, una actitud correcta, disposición al sacrificio, humildad, tener en cuenta a los demás. La excelencia involucra muchos otros factores, si es que queremos verla desde el punto de vista del corazón de Dios. Hablas entonces de que en nuestros países hay falta de seguimiento a las tareas, lo cual es prácticamente lamentable. En casos donde la cantidad de trabajo es mucha y el tiempo viene a ser poco, resulta poco, ¿cómo es posible mantener altos niveles de excelencia? En primer lugar, para tú mantener los niveles de excelencia, tú requieres que tú, tu compañía, tu equipo, abrace la excelencia como un valor. De tal manera que esto sea algo apreciado, valorado, por lo que están arriba y luego por el resto de tu equipo. En segundo lugar, se va a requerir disciplina de vida y disciplina del trabajo en equipo. En ocasiones en un equipo puedes tener dos o tres individuos que trabajan de manera disciplinada, pero si tu equipo como tal no logra disciplinarse, al final no podrás lograr un trabajo de excelencia. En tercer lugar, tiene que haber una manera de imponer consecuencias, que es una de las cosas que en nuestro país no se ha llevado bien. Aquellos que no trabajan con excelencia, una vez nos hemos puesto de acuerdo que esto es un valor que la compañía, la institución abraza, valora, aplaude, celebra, yo creo que eso es otra cosa. Y finalmente, quizás pude haber comenzado por ahí, es la contratación, la búsqueda de personal automotivado. Yo creo que eso también es un tendón de Aquiles en nuestra cultura, que con frecuencia necesitamos estar motivando al otro. Pero cuando tú logras encontrar personas automotivadas, entonces lograr la excelencia es mucho más fácil dentro de ese ámbito de trabajo, dentro de ese equipo. ¿Cómo medir la importancia de tu trabajo? ¿Te has puesto a pensar el trabajo que conlleva levantar un edificio como este? Al principio se necesita una ardua labor haciendo la excavación, uno, dos, los cimientos, la zapata. Lo interesante es que este trabajo nunca se verá, pero es vital. Lo importante es que realmente el edificio sea funcional y sea habitable. Pero nunca vas a escuchar a nadie que te admire por cómo colocaron las varillas de bien o cómo pusieron los ladrillos. No, nadie te va a felicitar por eso. Entonces, ¿eso hace trabajo importante o no? Por supuesto que lo es. Abraham Lincoln tenía en su escritorio una frase que rezaba. No hay límites de lo que puede lograr el hombre si no le importa quién recibe el mérito. Por lo tanto, si tu trabajo es visible, le debes en muchísimo a quienes hicieron la primera parte por ti. Tu éxito nunca es solo tuyo. Siempre es de un equipo y en ese equipo todos somos importantes. Tu mérito dependerá de la excelencia con que hagas la parte que te toca, las intenciones que te motiven y la pureza con que trabajes. Como dice en Primera de Pedro 4, 8, 11. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente porque es el amor que cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo con quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hemos sido llamados por Dios para hacer eso. Tenemos que realizar nuestro trabajo con todo nuestro corazón. Recuerda, hay un ojo que sí ve tu trabajo y que le importa en mucho cómo llevas tu obra. Al final recibirás de él el aplauso. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo dice Primera de Corintios 15, 58. Solo una voz será importante para ti, la de nuestro maestro, diseñador y creador. Hasta la próxima. En Paralel. Miguel, en el bloque anterior hablabas acerca de disciplina. ¿A qué te refieres con disciplina? Bueno, yo creo que cuando tú piensas en disciplina, inmediatamente comienzas a pensar en un conjunto de normas y de restricciones autoimpuestas. Anota el énfasis ahí, autoimpuestas. Tú no puedes disciplinarme en mi forma de vivir. Yo necesito disciplinarme con el propósito entonces de lograr una meta. Eso implica, al yo hacer esas cosas, que yo estoy procurando que nada me domine, que nada me reste velocidad, que nada me entretenga, que nada me distraiga, que nada me salga del curso en el que yo iba. Y déjame lerte una cita del apóstol Pablo. En la primera carta de Corintios 6, 12, dice, Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Eso es capital. Tú necesitas dominar tus deseos, tus apetitos, la hora de levantarte, la hora de estudio. Yo no puedo disciplinarme guiado por emociones y sentimientos. Yo necesito un ejercicio de la fuerza de voluntad que se impone sobre muchas veces los deseos de nuestra carne, de tal manera que entonces yo pueda lograr lo que me he propuesto lograr. Y esa es la disciplina. José, yo me pregunto, ¿acaso entonces la excelencia no pudiera alterar la productividad? Por supuesto. Por supuesto que sí, porque empezando, tomando de base a un trabajador con una calidad excelente, entonces va a ser altamente productivo. Y no solamente altamente productivo con su propio trabajo, sino que también va a motivar a otros, va a ser un agente de cambio, va a buscar cambiar en la vida de otros esa actitud con respecto a su propio trabajo. Porque Miguel ha enfatizado una palabra que yo creo que debemos recalcar. Él ha dicho que la excelencia es un valor. Y en muchas compañías aparece que la excelencia es uno de sus valores. Pero yo creo que ellos no lo ven como un valor, sino más bien como un adorno. O sea, es una carta de presentación, pero no es un valor. Porque cuando uno adquiere un valor, uno quiere vivirlo, uno quiere cuidarlo, uno quiere aplicarlo, uno quiere demostrarlo. Y por eso es que un trabajador excelente va a ser altamente productivo, definitivamente porque tiene la actitud correcta. Entre los valores requeridos para trabajar con excelencia mencionas la actitud. ¿Qué diferencia viene a ser la actitud? ¿Qué papel juega este en la productividad de un trabajo? Bueno, básicamente cuando nosotros hablamos de actitud, hablamos de la disposición de ánimo con la que enfrentamos diferentes circunstancias de la vida. Muchas veces podemos ir al campo de batalla completamente armados, listos para pelear con la fuerza necesaria, pero no tenemos esa actitud de mente que nos lleva a completar la batalla, a tratar de buscar ganar la batalla. Y eso nos desanima, nos desconcierta, nos apaga. No tenemos esa actitud correcta. Por ejemplo, hay un hombre europeo, Víctor Frank. Él escribió sus memorias desde el campo de concentración. Y permítanme citarles algo que él dijo porque yo creo que va con el sentido de excelencia. Él decía, al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa. La última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Y yo creo que de eso se trata. La actitud tiene que ver con esa disposición de ánimo con la que enfrentamos cada circunstancia de la vida. Y esto no solamente está en el pensamiento secular, sino que también está en la Escritura. En Filipenses, el capítulo 3, los versos 14 al 16, dice el Señor, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. O sea, esa actitud tiene que ver con la apropiación de esa norma espiritual de excelencia que me lleva a descubrir que tengo un llamado, que tengo una meta, que voy hacia un lugar, que quiero honrar a Cristo, que quiero glorificarle a Él en todas las áreas de mi vida. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Que nuestra vida actúe como luminares, que iluminemos al mundo y que nuestra vida glorifique a Dios. Pero sin la actitud correcta, Miguel, yo creo que no llegaremos muy lejos. Definitivamente que sí. Yo creo que no hay nada más deprimente, desmotivante, que llegar a un lugar y ser recibido por un trabajador con una mala actitud. Exactamente. Y ese trabajador tampoco puede a la larga ser un trabajador de excelencia. Él va a tener muchos días donde su actitud va a hacer que él no trabaje de una manera automotivada, que él no quiera dar lo mejor de sí, que él entienda que a él no se le está pagando para hacer un trabajo de tanta calidad. Y mira algo que John Maxwell revela en uno de sus libros sobre liderazgo. Ciertas estadísticas donde se estudiaron, se le preguntaron a los vicepresidentes de las 500 compañías más importantes o más grandes en Estados Unidos acerca de cuáles eran las razones por las que se cancelaban los empleados. Déjame citar las estadísticas. Incompetencia, 30%. Inhabilidad para relacionarse con otros, 17%. Deshonestidad, 12%. Actitud negativa, 10%. Falta de motivación, 7%. No seguir instrucciones, 7%. Otras, un 8%. Y de esas, la primera es la incompetencia. Pero el resto de las otras cinco razones por las cuales los empleados eran cancelados era simplemente actitud frente a la vida, frente a su trabajo, frente a sus compañeros. Eso nosotros tenemos que erradicarlo y sobre todo de medio de las filas del cristiano o la fina del cristianismo porque no hay nada que deshonre más a Dios que un cristiano que trabaje con una mala actitud. Tú hablabas de un empleado automotivado, pero me sube la inquietud. ¿Hasta qué punto el empleador debe ser una persona que en lugar de motivar a sus empleados, basado en este principio de que su empleado debe estar automotivado, entonces lo que haga es criticarle, desmotivarle? O sea, ¿hasta qué punto este empleador debe hacer este tipo de cosas? Bueno, yo creo que todo en la vida y sobre todo en el trabajo es función de un equipo. Yo necesito ser automotivado, pero eso no dice que mi superior no debe motivarme. Lo que implica es que yo necesito generar motivación cuando mi superior no está ahí para motivarme. Pero es parte de la responsabilidad de ese superior motivar al que está por debajo de él y no desmotivarlo. Y eso es parte de la excelencia del superior, entonces. Parte de la excelencia del superior es saber automotivarse y motivar a los que están por debajo a hacer un trabajo con buena actitud, con excelencia, y eso forma parte de la dinámica de equipo. José, ¿cómo se le podría enseñar a los empleados a manejar mejor su tiempo de manera que lo que hagan lo hagan con diligencia y excelencia al mismo tiempo? Yo creo que lamentablemente nosotros vamos muy atrás en Latinoamérica en cuanto a la búsqueda de excelencia. Yo he traído algunos detalles de un par de informes de la Organización Internacional del Trabajo que hablan acerca de las horas que el trabajador gasta en su centro de trabajo y en comparación con su productividad. Y este estudio de junio del 2007 con respecto a las horas de trabajo señala que los trabajadores del primer mundo gastan muchas menos horas en sus trabajos, pero sin embargo son mucho más productivos. En Latinoamérica mucha gente se jacta de pasar 48, 50, 60 horas en el trabajo, pero eso no significa que sean más productivos porque hay una diferencia entre las horas que yo paso en la oficina y lo que realmente estoy haciendo ahí. Y lo que más me sorprendió fue una frase final de uno de los informes que dice en Medio Oriente y en América Latina y el Caribe, el valor agregado por persona empleada es casi tres veces menor que en las economías industrializadas. Tres veces menor. Entonces estamos hablando de un gran problema, un gran problema que como decía Miguel, el trabajador no está buscando la excelencia, el jefe no está imprimiendo excelencia y en muchos casos nosotros nos jactamos de estar en la oficina, pero no estamos haciendo lo que debemos hacer porque no tenemos la actitud correcta, porque tenemos problemas con el internet, porque estamos jugando en la oficina, porque estamos hablando por teléfono, porque estamos haciendo otras cosas. O como yo escribí por aquí una frase excelente que encontré por ahí que dice el trabajo arduo es la acumulación de cosas fáciles que usted no hizo cuando debió hacerlas. Y yo creo que mucha gente dice, he tenido tanto trabajo porque simplemente lo acumulé y no lo hice cuando debía hacerlo. Miguel, en el bloque anterior José señalaba que los empleados no saben priorizar sus tareas y que por eso entonces caen en la rutina de perder tiempo y de no cumplir con su trabajo de una manera adecuada y eficiente. En ese sentido, me quería saber, ¿cómo podemos enseñar a nuestros empleados a priorizar sus tareas de manera que hagan un trabajo eficiente? Bueno, el problema es doble, porque lamentablemente muchos de esos empleados vienen a trabajar sin saber priorizar en sus propias vidas. Imagínate ahora priorizar en una compañía donde él es solamente un elemento, entre muchos. Pero la compañía o la institución como tal necesita valores. Los valores hablan de las prioridades que la compañía tiene. Y dentro de esa misma enseñanza, el que trabaja ahí necesita entender, de acuerdo a la institución, qué es importante, qué es prioritario, el porqué. Necesita entender la razón detrás de los porqués. Eso es lo primero. Lamentablemente, en nuestras culturas, muchas veces, ¿qué ocurre? Un trabajo mal planificado es un trabajo que siempre se está haciendo de urgencia. Entonces, lo urgente frecuentemente toma el lugar de lo prioritario, de lo importante. Y mira un ejemplo que se dio aún en Estados Unidos. Recientemente, cuando explotó el Challenger, el Departamento de Calidad dijo el día anterior que el Challenger no estaba listo para partir al otro día. Y el Departamento de Producción, de rapidez, de lo que hay que hacer, esta es la fecha, tenemos que cumplir con la fecha, dijo que el show tenía que continuar. The show must continue. Eso fue la expresión. Y al otro día, el Challenger partió, se explotó en el aire, mató 5, 6, 7 personas, no recuerdo el número exacto, y millones de dólares fueron perdidos. ¿Por qué? Porque se sacrificó algo prioritario, calidad, seguridad, por algo que era urgente, la fecha que se cumple mañana. Y eso es muy típico de nuestras regiones. Miguel, preparando y buscando material para la preparación de este programa, me encontré con un cuadro comparativo que tú habías traído, que habías hecho en una charla anterior, y me gustaría traerlo en esta ocasión. Es un cuadro acerca de la excelencia versus el perfeccionismo, de manera que podamos analizar estos conceptos que tú traes en este cuadro ambos. Y entonces, la primera comparación que tú hacías habla de que en la excelencia buscamos honrar a Dios, pero en el perfeccionismo la motivación es mi inseguridad. ¿Por qué haces esta aseveración? Bueno, en esa presentación en particular, obviamente, yo estaba asumiendo que mi audiencia incluso era cristiana y me iban a entender. Pero para comenzar, cuando hablamos de que la excelencia honra a Dios, es porque ese trabajador cristiano, cuando lo hace, quiere representar a ese Dios correctamente, de la manera que Él es, como Él trabaja, como Él se ha revelado. Y su carácter es caracterizado, valga la redundancia ahí, por excelencia. Entonces, esa es su motivación, la honra de Dios, la gloria de Dios. El perfeccionista, Él no anda pensando en la gloria de Dios, aún muchas veces en el cristianismo. Él tiene una seguridad motivadora, que lo motiva a hacer las cosas para garantizar que no falle, que no se le critique, que las cosas queden bien. Y entonces, ahora, resulta que ese perfeccionismo le roba el lugar a Dios como motivación y a la verdadera motivación para la excelencia, que es la representación del Dios que nos creó. La segunda comparación que haces en este cuadro establece que la excelencia encuentra su satisfacción cuando ha hecho su mejor esfuerzo. Sin embargo, el perfeccionismo nunca está satisfecho. Bueno, eso es una realidad, porque recuerda, la motivación del perfeccionista es su inseguridad. Por tanto, cuando Él hace su trabajo y lo avanza y lo avanza y lo mejora, Él sigue inseguro. Por tanto, Él nunca encuentra que ha terminado y nunca encuentra satisfacción en completar el trabajo, porque la inseguridad no le permite ya descansar. Si pudiéramos tenerlo, lo cual no es fácil conseguir, pero si pudiéramos tener un concepto sano de la excelencia y haber sanado nuestras inseguridades, cuando tú haces tu mejor esfuerzo, tú dices, ¿sabes qué? Hasta aquí pude, hice lo mejor que pude. Tú lo entregas, tú haces tu presentación. ¿Y no crees tú que ahí hay un riesgo de caer en el conformismo? Bueno, tienes el riesgo de caer en el conformismo siempre y cuando tu motivación no sea la honra y la gloria de Dios y su excelencia. Si tienes ese bloque bien colocado, entonces no. Dios mismo, la idea, el valor que tú tienes por Dios y su excelencia, no te va a dejar caer en ese conformismo. Pero tú debes, en un momento dado, después de sanar, decir, ¿sabes qué? Hice lo mejor que pude delante de Dios. Dios sabe que no pude haber hecho nada más. Y descansar, y ahí está tu satisfacción. No quedó tan bien como hubieses querido. No, pero es que no pude. Yo hice todo lo humanamente posible. Y ya descansar y estar tranquilo. José, no quiero dejar tu opinión fuera de este cuadro. El tercer renglón habla de que la excelencia sabe hacer críticas constructivas, mientras que el perfeccionista con frecuencia hará críticas destructivas y condenatorias. Hábrame del efecto de estas dos críticas. Bueno, como Miguel claramente lo ha señalado, el perfeccionista tiende a ser inseguro, pero también tiende a ser egoísta. Y en medio de su inseguridad y en medio de su egoísmo, él siente que él es el único capaz de hacer las cosas bien, pero él siente en su interior que nunca hace las cosas bien, y por lo tanto va a trasladar esa crítica destructiva que él usa para sí y la va a usar con los demás. Sin embargo, yo creo que más allá de hablar del perfeccionista, estamos hablando de que un cristiano que trabaja con excelencia entiende el sentido corporativo del trabajo. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto yo respeto al trabajador que trabaja conmigo. Y toda crítica tendrá que tener como base esa idea de hombre creado a imagen y semejanza de Dios, a quien yo debo respetar. Como acabas de señalar, el perfeccionista es egoísta. Y en ese sentido, la persona que busca la excelencia, entonces procura trabajar en equipo, pero el perfeccionista prefiere trabajar solo. Mira, finalmente, por esencia, el trabajo es básicamente corporativo. No existe el trabajo aislado. Nadie trabaja solo al final del tiempo. Ni siquiera el artista que está pintando un óleo, ni el escultor, ni el hombre que está diseñando un programa de computador en la soledad de su cuarto, porque finalmente todos nos necesitamos mutuamente. El pintor necesitará las pinturas, el hombre que trabaja en el software necesitará de los programas, la computadora. Vivimos en una gran cadena de eslabones de trabajo en donde todos estamos relacionados. En este momento, en este programa, nosotros tres estamos dando la cara, pero hay muchas personas más que están haciendo que esto funcione. En una sala de cirugía está el cirujano mayor haciendo una operación muy delicada, pero hay todo un equipo alrededor que está sosteniendo la vida del paciente. Entonces, estamos hablando de algo. El perfeccionista, en tiempos en que entendemos que el trabajo es básicamente corporativo, no ayuda en mejorar la productividad o la excelencia corporativa. Yo creo que, por lo contrario, la elimina. Y debemos recordar quizás un pasaje de Eclesiastes, que es muy claro en la Escritura. Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cae, no hay otro que lo levante. Ahí está la esencia del trabajo corporativo. Excelente cita. Finalmente, Miguel, el cuadro nos habla de que la meta de la excelencia es el mejor esfuerzo, mientras que la meta del perfeccionismo es la perfección. Para garantizar la no crítica o el no fracasar. ¿Qué piensas de esto? Mira, el problema es que el perfeccionista es un esclavo. Es un esclavo de sus propias angustias. Es un esclavo de sus propias inseguridades. Es un esclavo de su propio sinsabores. Él tiene un miedo continuo al fracaso, al rechazo. Ese miedo al fracaso y al rechazo se constituyen los motores principales, las razones principales por las que hace las cosas como las hace. El problema es que no importa cuán bien tú hayas logrado hacer las cosas, tú todavía permaneces con un miedo al rechazo y al fracaso. La indisciplina es un rasgo en la mayoría de nosotros como latinoamericanos. Me gustaría saber, ¿creen ustedes que una persona indisciplinada puede llegar a hacerlo todo con excelencia? Una persona indisciplinada no podrá hacer nada con excelencia. Lamentablemente, nosotros los latinoamericanos todavía creemos en cierta magia, que el trabajo va a resultar a pesar de que no le pongamos todo nuestro esfuerzo, a pesar de que no tengamos la actitud correcta, que no tengamos las prioridades, porque creo que existe un vacío mental, Miguel, entre lo que es disciplina y excelencia. Y los vemos como si fueran compartimientos separados. A veces vemos la disciplina como tú lo dijiste al principio, como mortificación, como castigo. Y no lo vemos como el entrenamiento personal que conduce a la obediencia y al autocontrol. Y cuando yo logro que estos dos factores se junten, por un lado me autocontrolo y por el otro lado aprendo a obedecer, que es tan importante, entonces empiezo a preparar mi cuerpo y mi mente para poder llegar a la excelencia. Y nuevamente, volviendo a la Biblia, hay un proverbio, el proverbio capítulo 6, que es muy conocido, pero que vale la pena recordarlo. Proverbio 6, del 6 al 11, dice, Ve, mira a la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepare en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Yo creo que este pasaje habla claramente de la relación entre disciplina y excelencia. Y la gargazanería es un pecado, entonces. No es simplemente indisciplina. Nuestra sociedad está plagada por el materialismo, el placer y la comodidad. El presidente Roosevelt nos hablaba acerca de estas consecuencias cuando nos decía que el querer tener dinero a toda costa, el placer antes que la responsabilidad, acarrearía la destrucción de nuestra sociedad. Y sabemos que un antídoto seguro en contra de estas consecuencias sería una vida autodisciplinada. Pero, ¿cómo logramos esto? Y sabemos que el carácter y la disciplina se impone desde la niñez. ¿Cómo sabemos cuándo un niño se está formando de una manera correcta? Y hoy contamos con la doctora Aracelis Acevedo de Guzmán, quien es directora del Colegio Cristiano del Rey. Bienvenida, Aracelis. Doctora, ¿cómo se forma en el niño un carácter disciplinado? La disciplina en un niño podemos, como padres responsables que somos, ocuparnos en la formación de ellos desde el momento de nacer. Establecer pautas, instrucciones claras, tiempo con ellos, el ejemplo que le damos. Nosotros mismos podemos buscar ayuda cuando estamos en necesidad como padres, pero necesitamos establecer un esquema de vida, un patrón, una forma como la palabra nos manda en proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué evidencias hay de que en el niño se está formando un carácter disciplinado? Bien, cuando un niño está en formación, podemos ver que este niño es un niño obediente, es un niño que tú le ves la capacidad de recibir la enseñanza, él se puede equivocar porque está en formación, pero nosotros como padres que estamos cerca de ellos, le corregimos, le amonestamos con la gracia del Señor para que ellos puedan seguir caminando en ese esfuerzo que ellos van haciendo de ser niños a la manera de Dios. ¿Qué rasgos y consecuencias están presentes en individuos con un carácter indisciplinado? Tendríamos todo lo opuesto a una vida disciplinada. Es un joven, un adulto que se encuentra con un desorden en su vida, no tiene un esquema prehecho, le da más trabajo llevar a cabo sus funciones, se torna irresponsable en vista de que todo tiene que improvisarlo y pues gasta más dinero, aún en la finanza esto se manifiesta, tiene que estar deshaciendo lo que hace porque le queda mal, no programa, no planifica, entonces se encuentra como en un caos, en un desorden y esto le reduce la capacidad de poder ser más productivo y más efectivo en lo que está haciendo. Dicho de una manera más sencilla, la autodisciplina es la obediencia a la palabra de Dios y el someter cada situación de nuestras vidas ante su voluntad para su excelsa gloria. Esto puede ser que nos cueste, pero a la larga es el único camino que producirá resultados perdurables. Hasta la próxima. Miguel, en el bloque anterior hablábamos acerca de la disciplina y te mencioné los temperamentos, ¿no crees tú que esto de la disciplina tiene que ver con la personalidad del individuo? Bueno, no hay duda de que hay una parte que tiene que ver con nuestros temperamentos, por ejemplo, el sanguíneo se distrae muy fácilmente, por otro lado, el melancólico tiende a ser más enfocado, o el flemático tiende a posponerlo todo, pero nosotros tenemos que reconocer que esos temperamentos, aunque son así, representan temperamentos caídos, cuyas caídas o cuyas formas pecaminosas de ser y de vivir necesitan ser redimidas, sobre todo para el cristiano, cambiadas, conquistadas, de tal manera que ahora yo no pueda usar eso como una excusa y parte de mi santificación es que esas formas pecaminosas de mi temperamento ser, de las cuales yo que estoy hablando puedo dar testimonio de muchas de ellas, una vez yo la vi, la abracé, dije, no, esto es para ser eliminado, porque ya no es simplemente un temperamento, es una forma pecaminosa de ser y hay cosas con las cuales yo todavía estoy luchando, pero eso hace que mi esfuerzo en esa área sea más titánico y quizás tu esfuerzo en otra área sea más titánico y el de José quizás en otra área sea más titánico, pero no lo podemos usar como excusa, otras veces la disciplina del hogar y la disciplina de mi hogar puede contribuir a empeorar mis formas caídas de temperamento o puede contribuir a mejorar significativamente mi forma caída de ser porque mis padres eran de otra manera y me fueron disciplinando y me ayudaron a conquistar esas debilidades. José, ¿cuál debería ser la motivación detrás del deseo de realizar todo con excelencia? Yo creo que volviendo y atando lo que Miguel acaba de decir, la cultura contemporánea ve la excelencia como una oportunidad para el poder, para la gloria, para la aprobación pública, para el beneficio personal. El excelente lo elevamos al altar, al altar materialista y creemos que lo merece todo. Y yo creo que nosotros que estamos inmersos en una cultura mundial, debemos luchar contra esos apetitos egoístas y proactivamente e intencionalmente yo debo luchar por generar oportunidades de servicio con mi propia excelencia. Mi excelencia no es solo para mí, mi excelencia es una oportunidad de servicio porque debemos recordar las palabras de Jesús. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es y te glorifiquen a ti por lo bien que hacen las tareas como en nuestro tiempo, vas a aparecer en los periódicos, te van a dar premios y cosas por el estilo. No, la motivación final es la gloria de Dios. O sea, mi excelencia viene de Dios. O sea, es el resultado de lograr a Dios en mi vida y por lo tanto mi motivación final es darle la gloria a Él y poder servir a mi generación. ¿A qué entienden ustedes se debe la mediocridad? ¿Qué tanto abunda en nuestros días? Bueno, la mediocridad yo creo que es la enfermedad más contagiosa de Latinoamérica en este momento. Yo creo que la mediocridad uno la ve pasar e inmediatamente se contagia y en el ambiente laboral es muy contagiosa. Pero eso tiene que ver con muchas cosas que ya Miguel mencionó, que vienen desde la infancia. Niños con una educación deficiente, adultos con una moral complaciente, pocos incentivos para la excelencia, un mundo laboral en donde conseguir un trabajo solamente se basa en contactos o conexiones y no en méritos, poco liderazgo, jefes displicentes o mezquinos que no están dispuestos a retribuir tu excelencia. Todo eso genera un clima de mediocridad con el cual nosotros tenemos que luchar. Yo me pregunto, ¿acaso no hay esperanza? O sea, ¿podría una persona que hace las cosas con mediocridad convertirse posteriormente en una persona que haga las cosas con excelencia? Bueno, yo creo que sí, pero requiere ciertas cosas, ciertos requisitos. En primer lugar, esa persona tendrá que abrazar, aprender a abrazar la excelencia como un valor. Él no podrá nunca disciplinarse a hacer algo de excelencia si él no cree en eso como valor. Entonces, eso es lo primero. Él no puede hacer lo que no cree. Luego que él hace eso, él necesita comenzar a disciplinarse. Si la persona llega a conocer a Dios y llega a conocer a ese Dios extraordinario, quizás entonces con esa nueva visión que él tiene de ese Dios que ha llegado a conocer, quizás él encuentre una nueva motivación y mejor motivación para comenzar a hacer las cosas como debieran ser hechas. Lamentablemente, y para hablar un poquito de lo que acabamos de hablar acerca de la mediocridad en nuestros países latinoamericanos y demás, decía alguien que existen dos tipos de personas con relación a esto que estamos hablando. Hay un grupo, déjame leértelo porque la traje, ¿verdad? Hay un grupo que dice las que no reconocen el precio de la excelencia. Un grupo que no lo reconoce, la excelencia no es un valor. Hay otro grupo que reconoce el precio de la excelencia, pero no está dispuesto a pagar el precio. Entonces, para hacer el cambio que tú me mencionas, tú necesitas llegar a querer pagar el precio para salir de la mediocridad y pasar a lo que sería el mundo de la excelencia. Y lamentablemente nuestras culturas han sido demasiado complacientes, esa es la palabra, no suficientes aplicaciones de consecuencias por no haber llevado a cabo tu labor. Y lamentablemente hemos vivido de una manera muy romántica, con mucho énfasis sobre la persona y que no se sienta mal y que va a pensar y que no la iramos, lo cual es importante. Pero no sin dejar al lado tus responsabilidades, las cuales necesitas llevar a cabo con excelencia. Muchas veces hemos visto personas que podemos catalogar de mediocres ocupando altos puestos ejecutivos. Yo me pregunto, ¿a qué se debe que personas que hacen su trabajo con mediocridad luego vengan a ocupar puestos ejecutivos de alta demanda y que se supone vienen a demandar de ti una eficiencia y una excelencia? Bueno, yo creo que si eso está al nivel estatal, eso se llama corrupción. Y si está a nivel corporativo privado, eso se llama insensatez. Porque si tenemos un ejecutivo mediocre, nosotros tendríamos que decir, ¿cómo lo eligieron? ¿bajo qué concurso? Y lo que simplemente vemos nuevamente es que en América Latina elegimos a las personas, lamentablemente, por contacto, por nombre, por apellido, por color de piel, porque tiene, podríamos llamarlo así, pinta de gerente, ¿no? Y el otro pinta de empleado. Pero yo creo que en una sociedad altamente competitiva como la nuestra, en la que estamos inmersos hoy, con todo el tema de la globalización, difícilmente una persona mediocre en un alto puesto ejecutivo podrá soportar mucho tiempo allí. Yo creo que será básicamente anecdótico su paso por allí, si es que no se pone las pilas. Y yo creo que nuevamente en la Biblia hay un personaje, el rey Saúl, que fue elegido como rey justamente porque tenía pinta de rey, pero demostró una tremenda mediocridad espiritual y una tremenda mediocridad de liderazgo e inmediatamente fue cambiado por el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. El día de hoy estamos conversando acerca de la excelencia y de cómo honra a Dios. Yo creo que es un buen momento para recomendar un par de obras que yo creo que nos van a hablar de la excelencia en la vida de dos de los líderes de Dios en el Antiguo Testamento. Y el primero de estos libros es conocido en español con el título de Pásame Otro Ladrillo. Y es un estudio sencillo sobre la vida de Neemías, escrito por el pastor Chuck Swindle. Y en este libro usted va a encontrar lecciones extraordinarias acerca de lo que implica ser un líder de excelencia. Yo creo que cuando leemos la vida de Neemías, una de las cosas que nos impresiona precisamente acerca de su vida es lo enfocado que este hombre estuvo en todo momento. Él entendió siempre el sentido de misión que Dios le había dado. Entendió su visión, entendió lo que se requería, el precio que había que pagar. Yo creo que este es un libro que aún en la sencillez del mismo le va a impactar precisamente porque le va a ayudar a apreciar uno de esos líderes que quizás mucha gente no ha valorado, pero que tiene grandes lecciones para cada uno de nosotros. Y sobre todo para aquellos que están en su ambiente de trabajo siendo líderes y necesitan encontrar cómo enfrentar cada una de esas cosas, incluyendo el desánimo a lo que este hombre de Dios tuvo que enfrentarse. El otro libro lamentablemente no es conocido en español, pero en inglés es conocido con el nombre de Chosen to be God's Prophet, sobre la vida de Samuel y escrito por Henry Blackaby. Yo creo que este es uno de los mejores libros que yo he leído en términos de lo que es la representación, o mejor dicho, el papel, el rol que un hombre de Dios juega en medio de su pueblo, en medio, valga la redundancia, de una de las peores crisis de liderazgo que una persona pueda vivir. Samuel le tocó vivir el reinado de Saúl, un hombre altamente pecaminoso, y cómo este profeta de Dios supo enfrentar al rey, supo enfrentar al pueblo, supo vivir con una integridad que no fue negociada a ningún precio. Y yo creo que al mismo tiempo el libro contiene grandes lecciones y grandes advertencias de lo que implica jugar con el pecado, de lo grandes que son las consecuencias de Dios cuando Dios ha hecho advertencia y el pueblo ha hecho caso omiso a sus advertencias. Yo creo de nuevo que este es uno de los mejores libros que yo he leído. No es un comentario expositivo del primer libro y segundo libro de Samuel, es un libro biográfico de Samuel en relación con el pueblo de Dios y acerca de las consecuencias que el pueblo vive cuando no escucha al líder de Dios. Miguel, en el bloque anterior te preguntaba, ¿será que en América Latina la ambición y la sagacidad son más importantes que la excelencia? Bueno, yo creo que hay un elemento de verdad en eso, donde individuos muy sagaces, muy ambiciosos, tienden a irse delante, tienden a venderse mejor, tienden a hacer cosas indebidas incluso para llegar allá que otros. Pero lo que yo no quisiera es que algunos que nos escuchen, como frecuentemente ocurre, usen sus formas flemáticas de ser o de vivir para excusarse y decir, ah, yo no llegué porque otros me cruzaron delante, porque otros se me fueron, me cortaron el palo, como decimos en nuestro país, porque no me dieron la oportunidad. Porque muchas veces lo que ha pasado es que sí ha habido una persona sagaz, pero detrás de él no ha habido una persona haciéndole la competencia, sino simplemente una persona mediocre que no ha querido mostrar su excelencia y por tanto le fue más fácil al sagaz irse delante. Y para el cristiano definitivamente él no tiene excusa. Como un cristiano no tiene excusa para salir con que aquella persona era más sagaz que yo. Esa es una gran realidad. ¿Qué factores inciden en que una persona desea hacerlo todo con excelencia por naturalidad y otra no? Por ejemplo, el caso de dos hermanos que han sido criados bajo un mismo techo y han recibido quizás la misma educación. ¿Cuál es la diferencia entre dos hermanos? Yo creo que ahí hay, déjame terminar la idea anterior, que no la terminé. Cuando decía que para el cristiano él no tiene excusa. Él tiene un Dios que es más grande que el sagaz y más grande que el ambicioso y por tanto él necesita hacer su trabajo con excelencia y depositar su confianza en Dios y él le abrirá y le cerrará las puertas y Dios le llevará donde él necesite llegar. Eso era lo que completaba mi idea. Pero ahora, bueno, es que nosotros somos muy diferentes como seres humanos y tú tienes dos individuos. Por un lado que pudieran tener temperamentos diferentes, pero dos individuos cuyos padres y formas de educar le ha impactado de manera distinta. Y tú tienes entonces, por ejemplo, a un padre, ejemplo, mujeriego, que estimula al hijo a ser altamente mujeriego. Y el otro hijo lo ve y desarrolla un odio tal a su padre que dice yo jamás quiero ser como mi padre y se va al otro extremo entonces y resulta sumamente puritano. Bueno, así ocurre también en el ámbito de la excelencia y la mediocridad. Las formas de crianza a veces hacen que un hijo diga yo jamás voy a ser de esa manera y por tanto él descolla porque él no quiere ser así de mediocre. Y otro que se sintió tan cómodo en la mediocridad que dice bueno, si mi padre vivieron así, yo también puedo hacerlo y me siento bien. Entonces son cosas que hay que analizarla caso por caso. Pero ahí había un par de ilustraciones. ¿Cómo concluimos en el día de hoy, José? Bueno, yo creo que ya que estamos concluyendo toda una serie acerca del trabajo, sería bueno recordar algunas de las ideas principales que nosotros hemos manifestado a lo largo de la serie. Yo creo que en primer lugar es poder redescubrir el valor espiritual de nuestro trabajo. Cuando nosotros estamos trabajando secularmente, como decimos, no deja de tener un valor espiritual. Nuestro trabajo tiene un intenso valor espiritual porque el Señor, nuestro Dios, sigue bajo el control de toda la creación. Y cuando nosotros estamos sirviendo a nuestro trabajo, estamos sirviendo primeramente al Señor. Por lo tanto, debemos devolverle al trabajo ese valor espiritual y romper con esa dualidad entre lo sagrado y lo secular. En segundo lugar, debemos entender que el Señor espera que nosotros hagamos nuestro trabajo para Él. Y por lo tanto, significa que lo tenemos que hacer dignamente, que lo tenemos que hacer honradamente. Pero los valores morales que nosotros llevamos al trabajo como cristianos no lo son todo. Y eso incluye hacer nuestro trabajo bien como ingeniero, como contador, como abogado. Yo tengo que hacer mi trabajo bien para la gloria, para la gloria de Dios, que es justamente el tema de la excelencia en el día de hoy. Y básicamente, nosotros que vivimos, estamos en una sociedad en donde lamentablemente existe tanta corrupción, tanto pobreza, tanto dolor. Yo no puedo seguir viendo mi trabajo como un instrumento solo para mis propios fines. El apóstol Pablo enseñó con claridad cuando se despidió de sus discípulos de Éfeso. Él les dijo que para Él y para los que estaban con Él, estas manos le han servido. O sea, hablando de su propio trabajo personal para sostenerse. Pero también invita a no olvidar las palabras de Jesús, quien dijo, más bien aventurado es dar que recibir. Y esas palabras las usó en referencia al trabajo humano. Nuestro trabajo es un instrumento para darle la gloria a Dios y para bendecir al prójimo. Tenemos que quitarle ese ideal egoísta que persiste en nuestros días. Y recordar que el trabajo no fue una maldición. El trabajo no comienza después de la caída del hombre. El trabajo es una bendición. Es parte de lo que Dios le dio al hombre para que él pudiera encontrar el propósito, o pudiera desarrollar más que encontrar el propósito para el cual Dios le creó. Y cuando entremos en gloria, muchos tienen la idea de que nos vamos a pasar la eternidad entera con las manos para arriba, cantando, aleluya, gloria a Dios. Lo cual yo estoy seguro que es parte de nuestra vivencia. Pero yo entiendo al igual que muchos, que como nuestro padre ya fue identificado por Cristo, como alguien que trabaja hasta ahora, yo creo que Dios tiene tareas para nosotros realizar también, que van a ser parte de nuestra vida de adoración en su presencia, rindiéndole todos nuestros dones, talentos y vivencias. Es una bendición poder trabajar para Dios. El trabajo es uno de los instrumentos que Dios usa para cambiar, impactar nuestro medio. Podemos ser agentes de evangelización y agentes de representación de nuestro Dios en medio de nuestro trabajo para cambios sociales de importancia, simplemente con ser personas que representan la verdad, defienden la verdad, viven por la verdad, y de una manera congruente. De tal manera que otros puedan ver mi vida y creer lo que yo tengo que decir, explicar, compartir con ellos. Y querer parte de la vivencia que yo tengo, comparto, digo, que tengo, que poseo, que Dios me ha dado. Así llegamos al final de este programa y de esta serie de Tu Trabajo Le Importa a Dios. José, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a lo largo de todos estos programas que hemos estado desarrollando y que con tanta precisión has abarcado por los conocimientos que tienes doctorales en este aspecto. Miguel, muchísimas gracias también por siempre estar con nosotros y por haber ideado esta serie. Bueno, gracias a ti. José, tienes que volver. Hemos disfrutado tu presencia, tu participación y queremos contar contigo nuevamente en un futuro. Muchas gracias. Ha sido un tiempo excelente para mí. Muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes. Muchísimas gracias por su sintonía. La invitación para que visiten nuestra página en la internet, la dirección www.integridadisabiduría.org. Recuerde que allí hemos puesto material a su disposición de manera que usted pueda acceder a nuestra página y encontrar respuestas a interrogantes que ustedes a diario nos escriben. Gracias por su sintonía una vez más y verás hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.